La Virgen de Tocorama La Virgen de Tocorama Y la gente se apoya mucho en ella precisamente porque ha visto milagros también Y la gente va y pide y reciben La Virgen de Tocorama pues representa, como te dijera yo, pues la Madre de Dios Que es la Madre de Dios, la Virgen María Y la Virgen de Tocorama aquí representa un símbolo, como te dijera, patrimonio nacional Porque como apareció fue aquí arriba en Palagua la Virgen Entonces es patrimonio nacional aquí de los ocañeros No, pues la Virgen de Tocorama representa mucho aquí en Ocaña Porque es la patrona de los ocañeros Es una bendición porque hay, se han recibido muchas bendiciones de ella ¿Entiendes? Y mucha gente de afuera viene a visitarla a la Virgen de Tocorama Llega mucha gente de afuera a visitarla Lo mejor que hay aquí es la Virgen de Tocorama He